Hola mis amigas y bienvenidas nuevamente a mi canal. Amigas, antes que nada quiero tomar el tiempo ahorita para invitarlas a que pasen por mi nuevo canal. Se llama Just Isabel y ese canal más que nada lo estoy haciendo, lo voy a dedicar a video blogs. Este canal se va a dedicar solamente a cosas que tengan que ver con Ebay, Hoshmark, ventas online, hauls de Goodwill, hauls de cosas que agarran mayoreo y cosas así. Así que por favor pasen por mi otro canal, ayudenme, aunque no les gustan los video blogs, les quiero pedir que por favor pasen y se suscriban, ayudenme amigas, este, les estoy pidiendo su ayuda. Y bueno pues hoy vamos a la segunda del montón que viene siendo el Goodwill Outlet donde pagas por libra. Pues yo hoy voy a aprovechar que mi viejo se va a quedar con los niños y pues yo voy a aprovechar amigas para irme a la segunda. Aquí tengo mis bolsitas a un lado mío, esas bolsas las consigo en Marshalls o TJ Maxx. Amigas, siempre así pasa cuando tienes niños. Cuando quiero decir TJ Maxx, me confundo con PJ Mask porque mi niño pasa viendo PJ Mask. So, TJ Maxx. So, allí las puedes agarrar a 99 centavos. También en la Burlington, me gustan mucho de la Burlington también. El único lugar que sí les diría no las compren, no valen la pena, es en la Ross porque son de muy mala calidad. Bueno amigas, las miro en un rato para enseñarles mi haul de lo que me encontré. Ojalá que encuentre muchas, muchas cosas. Les quiero enseñar cuando fui a Vegas, me compré estas pulseritas en una tienda que se llama Karma & Love. La verdad, les voy a ser honesta con ustedes y ya andaba peda. So, cuando llegué ahí a la tienda, le dije al muchacho, ¿sabes qué? Algo para la buena suerte. Enséñame algo que me traiga felicidad, que me traiga mucho dinero, prosperidad. Y le hace, ah ok, le hace, mira te enseño esta y ya me enseñó una de ellas. Dije, ah ok, hasta me la puso, uff, eso sí me supo cómo vender las cosas luego, luego. Me puso la de esa y, oh, ¿cuánto cuesta? Oh, pues esta cuesta 115. Dije, ay joder, su madre, 115 por una de estas. Sí, la hace, mira y luego te parte y te pones, esta te voy a dar un cochillo y que quién sabe qué. Ahí está, pues yo borracha amigas y andaba peda, les digo. Dije, ah, dámelas. Y ya que voy a pagar. 250 pagué por estas dos pulseras y digo, bueno, ya 250, ni siquiera que sí me traigan buena suerte. Y ya luego digo, qué tonta, ¿por qué pagué tanto por estas pulseras? Pero ni modos, por eso no hagan shopping cuando andan borrachas, amigas. So, de todos modos están muy bonitas, dice mi esposo. Yo no hubiera pagado ni 15 dólares por ellas. Pero le digo, es que son de piedras de verdad. O sea, yo no sé si en verdad son de verdad, pero eso me dijo él. Pero ojalá que estas dos pulseras me traigan mucha, mucha suerte, que me traigan prosperidad y que me traigan la suerte de encontrarme muchas cosas hoy en la tienda de la segunda. Hola mis hermosuras, pues hoy les voy a enseñar qué es lo que me encontré en el Good Wall Outlet, donde pagas por libra. Les voy a poner por aquí cuánto es que pago por libra. Así que, amigas, agarren su té, su café, su copita de vino, su cerveza, y ya sea lo que vayan a tomar, siéntense y disfruten este haul. Yo las voy a acompañar aquí con un té. Así que, amigas, como vieron, no fue la segunda del montón. Había gente, lo bueno es que no había mucha gente. So, estaba, estaba bien, estaba moderado. No había tanta, tanta gente. So, lo primero que les voy a enseñar, y este vestido, amigas, estaba entre, lo agarro, no lo agarro. Y último dije, ¿a qué le piensas tanto? Llévatelo. Así que, lo agarré, y es de la marca J.Crew. El Outlet tiene estos puntitos abajo. Eso te está indicando que no es de la J.Crew, de la tienda regular, que esto viene del Outlet. Y según es de una calidad un poco menos que de la tienda regular. Así que, es este vestido rayado de la marca J.Crew. Es talla mediana. En verdad, yo pensé que era un, uno talla large, porque sí está, um, medio grandecito. Y amigas, no les voy a mentir, sí me siento medio rara haciendo estos videos, porque ya tiene tiempo, o sea, se siente como que tiene bastante tiempo que no les grabo un haul del good boy. Pues yo sé que esos son los videos que a ustedes les encantan. Así que tuve que compartir las cositas que me encontré. También me encontré estos pantalones que están súper padre de la marca Torrid. Ahí está, Torrid Jeans. So, Torrid, um, para las que no saben, Torrid es una tienda que vende ropa plus size. Estos son 16 regular. Y me gustan, amigas, porque son, son skinny jeans. Siempre que pienso en skinny jeans, ya estoy pensando en lo que pasó en TikTok, que dicen que skinny jeans ya no son cool, que ahora son mom jeans, los que tienes que usar. Digo, oh my God. Uno usa lo que uno quiere usar. Yo soy una persona que no sigo los trends. Yo me pongo lo que me gusta ponerme. Nunca ando, oh, esto está en tendencia, así que me voy a poner. No, yo me pongo lo que a mí me gusta, ya está en tendencia o no está en tendencia. Pero sí, la única razón que sigo las tendencias es para enseñarles a ustedes qué buscar cuando van a la tienda de la segunda. So, anyways, son estos skinny jeans de la marca Torrid. Son high-waisted. So, son el high-rise. Tienen los zippers. Tienen el detalle de los zippers. Está muy cool. Ahí están. Y cuando agarren jeans, siempre chequenlos de adentro del, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice el crotch area. So, chequen la área del crotch. También siempre chequen la parte de atrás de los jeans para asegurarse de que no estén rompidos. En vez de si los están pisando, se rompen esa parte. Y, pues, entonces ya son detalles que tienes que dar mucha explicación en tu listing. So, entre menos detalles tenga, mejor. Lo siguiente. Y esta chamarra la miré, amigas. Bonus. Bueno, amigas, hoy vamos a hablar de la marca ALC. Como podemos ver, esta marca está súper cara. O sea, esta blusa te cuesta $250. Esta falda, $350. La blusa, $215. Muy cara. Ropa muy bonita. Y la diseñadora de esta marca antes era stylist. Era estilista para los famosos. Miren nomás, amigas, qué vestido tan más bonito. Cuesta $700 y algo, pero, oh my gosh. Me encantó. Me encantó el color. Me encantó absolutamente todo de este vestido. Wow. Súper bonito. Aquí les vamos a enseñar más o menos en cuánto se han vendido los vestidos de esta marca. Como pueden ver, los precios están entre $20, $80. Este $125, pero aceptaron mejor oferta. Así que si encuentran esta marca de ALC, les recomiendo que... Yo pienso que si la encuentras barata, agárrala. Pero si la encuentras a $10, pienso que mejor tienes que fijarte primero en eBay para ver si vale la pena o no. Porque hay unas cosas... Aquí está la etiqueta. Como les decía, hay unas cosas que sí se venden bien y hay otras que no. Todo tiene que ver con el estilo. Aquí están los jumpsuits. Aquí les vamos enseñando más o menos una... Para que se den una idea en cuánto este se vendió en $153, pero era nuevo con etiquetas. Miren, esa chamarra se vendió en $40. Esta se vendió en $20. Esta se vendió en $90. Como les digo, todo tiene que ver con el estilo. Así que está en $1,500, pero aceptaron mejor oferta. $48. La marca es ALC. Es ALC. Esta chamarra la miré que estaba allí. La miré, me la quedé mirando un rato y dije, esta chamarra se ve como que es algo bueno. Así que, pues ya le estuve buscando la marca, no se la encontraba. Y pues con los sacos, casi por lo regular, siempre tienen la marca aquí en esta parte de adentro y la talla. Así que, chequeé y es Bowden. Es Bowden para niños. So, ahí está la marca Bowden. Tiene tiempo que no vendo Bowden. Antes se vendía bien, ahorita la verdad ya no sé, pero pues estoy pagando muy poco por estas piezas. Así que, pues por eso la agarré. es un Velvet Blazer. Este terciopelo se llama Velvet. So, Velvet Blazer. También me encontré estos pantalones. Ah, esos los agarré para mí. Son estos estilo como jeggings de la marca St. John's Bay. No es nada especial. La puedes encontrar en JCPenney. Y son nomás unos pantalones negros de esos de stretch. Esos son para mí. También me encontré estos de la marca Love. So, estos aquí te dicen Loft Outlet. No tienen los puntitos, pero te está diciendo que es Loft Outlet. Estos son Large Petite Leggings. Cuando tienen la P, quiere decir que son Petite. Son para las personas más chaparritas. Ahí están. Y me gustaron porque es como un, no sé ni cómo llamarle a este wash de los leggings. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Coated. Ajá. Es como un coated, coated leggings. So, son como unos coated leggings. Aquí está. También me encontré este saco vintage de la marca Wilson Leather. Y este lo agarré porque es una talla súper grande. Es XXL. Es de 100% piel y pues no sé, se me hizo muy interesante este, más que nada la talla, por eso lo agarré. Pero en el listing le puedo poner Piker. No sé, tengo que pensar de qué otras cosas ponerle. Pero es como de ese estilo que usan los bikers. También me encontré esta blusa de la marca Anna. Es talla large. Esta es una marca común y sencilla, pero sí, si es un estilo bonito, sí se revende. So, es esta chambray top. Ahí está. Es de botones. Lo que me llamó mucho la atención fue los diferentes colores que tiene. Y luego, me gustó mucho esta parte de atrás. Está como abierta de atrás. No sé si alcantan a notar. Se me hizo muy interesante. So, por eso es que la agarré. También me encontré este vestido de la marca Columbia. Es talla large. So, es Columbia titanium. Columbia titanium. Ahí está. Y es un vestidito de estos. Nada especial. Muy sencillo. Tiene esos pockets. Eso siempre hay que ponerle los listings. Sí, tiene pockets. Luego, atrás tiene el logo de Columbia también. So, es muy buena talla. Ya saben, a mí me encanta agarrar Columbia. Esto. Ay, tengo una uña como que se me anda rompiendo. Bueno, también me encontré esta camisa, esta blusa que es vintage. No le encontré la talla por ningún lado. No le encontré la marca. So, cuando eBay siempre te dice que tienes que poner la marca, le voy a poner unbranded. So, aquí está. Wow. Miren nomás qué detalle tan hermoso. A mí me encantó. o sea, me imagino una muchacha poniéndose esto. Poniéndose esta camisa con unos jeans negros y unas zapatillas súper altas. Wow, se miraría súper bonito. Como una fiesta, un Gros Night Out o posiblemente para Vegas. No sé, me encanta a mí esto. Muy bonito. Es vintage y cuando encuentro cosas así que no tienen la talla, lo que hago es que siempre tomo las medidas de toda la ropa. Entonces, lo que miro y digo, ok, basado a estas medidas, esto es más cercas a un mediano o a un large, ya sea lo que sea. Pongámosles un large. So, es más cercas a un large. So, en el listing le pongo vintage, women's, large, top. Un ejemplo. Y luego, donde dice la descripción, allí le pongo que no tiene etiquetas, le pongo que no tiene size tag, que por favor miren los measurements. Y pues sí. Ahí está todo eso. Y ya he vendido varias camisas vintage así y no he tenido ningún problema porque desde el principio pongo eso para que lo lean y lo miren. Que no tiene size tags o por favor chequen los measurements. Así que si se encuentran algo súper bueno en la tienda de la segunda, no lo dejen nomás porque no tienen. Si es de algo que ustedes piensan que vale la pena, no lo dejen porque es súper fácil. Nomás le ponen la información que ya les dije. También me encontré estos pantalones de la marca Dakota Grizzly. Son talla large. Estos no sé si son de hombre o si son de mujer. Pienso que son de mujer porque la parte del chore se me hace muy cortito para ser de hombre. Estos son los pantalones que se hacen chore. Se llaman convertible pants porque son convertible. Los puedes convertir en chore. Ahí están. Y estos en el le pongo que es para camping, hiking, fishing. Todo eso. También me encontré este vestido de la marca Ava and Vib es talla 1X y este es otro que me le quedé mirando buen rato pensando si traérmelo o no traérmelo. Pero al último pues obvio decidí que sí por eso lo tengo aquí enseñándoselos. Y al último lo agarré amigas porque dije ok so tiene muchas cosas que le puedo poner este vestido. Le puedo poner para el theme, le puedo poner romantic, le puedo poner tea party, le puedo poner tantas otras cosas. So dije ok llévatelo porque también es súper delgadita la tela. Le puedo poner lightweight, le puedo poner semi sheer porque es como medio transparente. También es un high low. es de esos vestidos que están más largos de atrás y un poquito más altitos de enfrente. Eso se llaman high low dresses. Por eso es que lo agarré. Tiene las ruffles aquí enfrente. un día un día de estos voy a tener una plática con ustedes. Quiero hablar con ustedes sobre la caja de liquidación y ya no voy a decir nada más. Ahí la vamos a dejar. Bonus Barefoot Dreams tiene una historia muy triste. Empezó con una mamá de tres niños y ella perdió su batalla con el cáncer en el 2012. Entonces su esposo hizo esta compañía lo que es hoy para lograr el sueño de su esposa. Barefoot Dreams Han dicho que es el material súper súper suavecito. Pienso que por eso está tan caro como podemos ver. No es nada barato. O sea esta bolsa te salen 175 dólares. A mí se me hace muy cara para una tote bag. Pero como les digo sí he escuchado que Barefoot Dreams tiene los materiales más suavecitos. Es ropa súper cómoda. Aquí está la etiqueta amigas cuando vayan a la tienda de la segunda grábense esta etiqueta en mente. Mientras diga Barefoot Dreams aquí está otra etiqueta. Y ahorita vamos a ver por cuánto se han vendido las cosas de Barefoot Dreams. Estos son sold. Esto es en cuánto se han vendido las piezas de Barefoot Dreams. Aquí tenemos este suéter usado se vendió en 39. Aquí tenemos esta robe brand new nuevecita 98 tomaron mejor oferta. Este nuevo con etiquetas en 52 más 10 dólares de envío. Este morado en 40 dólares usado con 12 dólares de envío que está súper bien. Y es como todas las marcas amigas. Siempre les digo todo tiene que ver el estilo la talla también si es nuevo si es usado pero pues pienso que si vas a la tienda de la segunda y te encuentras una pieza de Barefoot Dreams en 5 dólares pienso que vale la pena comprarlo para revender como vieron ese suéter blanco en 63 dólares si era usado. También me encontré esta camisa de la marca David Taylor Collection ahí está está ya XL ustedes ya saben que yo agarro absolutamente de todo tipo de ropa a mí no no soy de las que solamente de mujer y solamente cosas que estén que estén en tendencia no yo agarro de todo si yo pienso que se va a vender lo agarro so es esta camisa de hombres es una casual button down shirt short sleeve y pues miren nomás que print tan más bonito amigas está súper hermoso so estos les pongo aloha les pongo hawaii beach tropical que no le puedo poner muchas muchas keywords que se pueden usar para ese también me encontré esta chamarrita de la marca CPO CPO Provisions es talla mediana se me hizo súper padre estas están revendiendo alrededor de 25 25 a 30 dólares ahí está y está vented o no pensé que estaba vented como tiene la parte de atrás pero no lo está pensé que iba a estar abierta de aquí de atrás dije hoy hasta está vented puedo poner que es para fishing pero no está abierta tiene su hoodie tiene su three quarter zip esto se llama three quarter zip si lo tuviera hasta la mitad es un half zip si es completo es un full zip tiene sus kangaroo pockets kangaroo pockets se me hizo padre y luego aparte el material se siente muy bien ese material ya saben me gusta agarrar ropa plus size o me encontré esta de la marca Liz Claiborne Women talla 3x super bonita la blusa también me encontré esta chamarrita de la marca loft todos saben como saben etiqueta de loft so it's one size es de una talla y es un como un little cardigan de terciopelos velvet cardigan ya está bueno amigas pues eso es todo lo que les voy a enseñar en este video espero que les haya gustado no se les olvide dejarme sus like sus comentarios y espero que les hayan gustado los extra tips que también les dejé de las nuevas marcas amigas por favor por favor háganme el favor de ir a mi otro canal Just Isabel y suscríbanse en si les gustan los video blogs allá voy a estar poniendo todos los video blogs y este va a ser solamente de ebay como ya les había explicado así que muchas muchas gracias y ahí las miro en el siguiente video hasta luego